La vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore Seguro llegará ese día, porque así es la vida Voy a decidir que llorar no quiero, voy a sonreír por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Qué bonito amanecer cada mañana, qué bonitos tus ojitos de esperanza Qué bonito estar con gente que te ama, tenerte conmigo, tenerte conmigo Qué bonito que es vivir sin tanto edad Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Y estando contigo, estando contigo Y mira, olvida las guerras perdidas Que el tiempo sana las heridas Que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita Los muros solo son mentiras La guerra no está dividida De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida Voy a decidir que llorar no quiero Voy a sonreír por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Que bonito amanecer cada mañana, que bonitos tus ojitos de esperanza Qué bonito estar con gente que te ama, tenerte conmigo, tenerte conmigo Qué bonito que es vivir sin tanta broma Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Estando contigo, estando contigo Estando contigo, oh, oh, estando contigo Arriba esas palmas, las palmas de Gran Canaria Estando contigo, oh, oh, estando contigo Qué bonito que es estar con gente que te ama Estando contigo, oh, oh, estando contigo Qué bonito es entender que nada nos falta Qué bonito es entender que nada nos falta Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito las palmas de Gran Canaria Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches